Sí, buenos días. Nombre y cargo, por favor. Gilberto Barberena Morales, delegado de Procuraduría Federal de Consumidor aquí en Nuevo Laredo. Y bueno, con referencia al asunto de cómo las personas pueden interpelar una queja en la Procuraduría, pues es muy sencillo, con una credencial de elector, y que cualquiera de los recibos que se esté trayendo aquí a las delegaciones, bueno, tanto a la de aquí como a cualquier nivel nacional, vengan a nombre de ellos. Si no vienen a nombre de ellos, podemos de alguna manera recibir la denuncia, siempre y cuando traigan un poder legal correspondiente a efecto de estas situaciones. Nosotros aquí le facilitamos, por medio de este tipo de poderes legales, se pudiera decir, es un poder legal que vale el blog cinco pesos. Sí, es un blog comercial, es un poder simple que se le llama, y donde se le podrá otorgar a cualquier persona. En las audiencias podrán estar las personas que en este caso estén involucradas con este asunto. Dentro de esta situación, importante señalarles que, bueno, ¿Cómo tenemos los expedientes? Yo soy usuaria, y quiero presentar mi queja, vengo aquí a Profeco. ¿Dónde se ubica? ¿Qué horario de atención tiene? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, muy sencillo. Si la persona va a venir a la Procuraduría, es Héroe, en Acatás, 3502 Altos, esquina Conobregón, 713-2310, 713-2558. En este caso, si la persona no puede venir, nos puede hablar por teléfono, 713-2310, 713-2558. Si la persona desea poner su queja por correo electrónico, en este caso es nuevo.laredo, arroba.profeco.gov.mx. Y en el caso concreto, si se tuviera alguna queja en contra de algún funcionario de la Procuraduría, se tiene que hablar gratuitamente, o se pudiera hablar gratuitamente al 01800 468 8722. Yo voy a presentar, por decir, mi queja contra el gas o CFX. Tengo que traer mi credencial de lector y ¿qué otros documentos? El recibo de la luz, el actual, y de preferencia poder traer el anterior. Con esto, para poder tomar una referencia y poder empezar a hacer cualquier situación. Si no está mi nombre. Él, de alguna manera, el traer el poder legal correspondiente que le otorgara la persona, o venir con la persona acompañada. Muchas veces nos hemos topado que vienen personas incapacitadas para poder hablar, o que están enfermas en algún hospital y que no pueden venir. ¿Y en cuánto tiempo me resuelve, profe, con mi queja? Dependiendo de la situación que estemos hablando. Puede ser alguna variación de consumo de luz, puede ser un error en la facturación, puede ser un reclamo por una necesidad de que se fundieron algunos aparatos. Es dependiendo, en este caso, de la situación que se esté presentando. No tenemos un estándar, pero te pudiera decir que de inmediacidad, de uno a tres días, el 75% de las quejas se van resueltas. Muy importante también señalarles, dentro de esta situación de las quejas, aquella persona que no pueda pagar su recibo, se están otorgando plazos para aquella persona que no pueda venir a pagar la luz. Esto quiere decir, si nosotros, para efecto de que generamos, o se ve la persona imposibilitada para pago, en el caso, hay convenios con la Comisión Federal de Electricidad para otorgarle un plazo o una extensión de pago a la persona para efecto de hacer el pago. Gracias. 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 Gracias.